Chuyachaki es una historia que tienen los pueblos originarios, las personas que viven en la chacra. Ellos creen que en el bosque hay una persona, un animal, un duende que cuida sus animales, sus plantas, sus embríos y cualquier persona ajena que quiera ir al lugar a destruir o a sacar cosas de más, ellos están ahí para proteger. Sabemos en la historia, en los mitos que nos cuentan nuestros padres, las personas de edad o las personas que viven en las chacras que no son malos, que ellos te llevan a un lugar, te sacan el alma o te retienen ahí hasta que les ven de repente unas ofrendas y para eso muchas personas que viven en esos lugares alejados creen bastante en las personas curanderas. Y hoy en día se puede ver eso también bastante, las curacas, las curanderas que hacen la limpia y todo para que esas personas por medio de la ayahuasca, algo creíble y algo que todos sabemos que existe toman la bebida y así para que ellos puedan visionar, puedan ver qué es lo que ha sucedido para que puedan llegar a concluir cómo pueden salvar a la persona o a lo que ha sido robado por la selva. Al animal, al suyachaki no le conocen, piensan que es un animal, suponen que es un hombrecillo, que es un espíritu porque en realidad suponen que tiene sus piernitas disformes, que un pie tiene de tajinos, que tiene cuernos, que tiene orejas grandes, que se parece a un duende. Es lo que ellos dicen que es así, pero en realidad no sabemos. Y lo que hemos hecho hoy es representar con los cuernos, con todo su vestimenta, para poder así hacerles conocer cómo es el suyachaki, cómo es la vivencia. Con los animales, para mirar que el suyachaki protege, con la naturaleza, con las personas que creen en él y con la curandera, que nos ha ayudado a rescatar aquí a la señorita que ha sido robada de la ciudad. Le habrá gustado al suyachaki, ¿no? Porque era bonita, y tenía un alma pura, bondadosa, porque dicen las almas también que son malas, ajenas a ellas, no tanto les quieren. El suyachaki ya ve su espíritu, su esencia. Esa es la narración del suyachaki, lo que se cree aquí en la selva. Gracias. ¿De qué universidad son ustedes? Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. ¡Gracias!